AF Medios presenta Deporte de Noticias Durante una gira de trabajo por Colima, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que durante la actual administración federal en esta entidad se han invertido cerca de 8.500 millones de pesos en diferentes obras. El funcionario participó en la inauguración de dos obras, el libramiento Comara de 7.8 kilómetros y la ampliación de la autopista Colima-Guadalajara en el tramo Colima-Los Asmoles. En ambas se invirtieron 577.3 millones de pesos. Ignacio Peralta, gobernador de Colima, informó que el menor de edad que murió al ser alcanzado por una bala en el mercado Obregón de la ciudad de Colima fue víctima del fuego cruzado, entre otros sujetos. Dijo que no se tienen muchos casos de este tipo en Colima y que este es de los primeros en el año resultado de la confrontación entre grupos delictivos. Externó sus condolencias a la familia de la víctima. A cuatro años de haber iniciado las obras del túnel ferroviario Portal Api y Viaducto Laguna en Manzanillo-Colima, el avance físico general de las tres obras es del 85.64%. De acuerdo a información obtenida por esta agencia, las vialidades adyacentes a las obras Portal Api registran 91.90% de avance, el túnel ferroviario 76.10% y el viaducto ferroviario Portal Laguna 81.48%. La neblina que se registró la mañana de este jueves 11 de mayo en Manzanillo ocasionó el desvío de un avión comercial a la ciudad de Guadalajara, informó el director del aeropuerto Playa de Oro, Víctor García Bertín. El vuelo procedía de la Ciudad de México y la decisión fue tomada por el capitán del avión de Aeroméxico. El aeropuerto no dejó de trabajar en ningún momento. Un sujeto fue ejecutado la noche del miércoles 10 de mayo en el barrio 5 del Valle de las Garzas en Manzanillo y generó una fuerte presencia policiaca y militar en la zona. Trascendió que Eloy Oxiso, un varón de aproximadamente 35 años, caminaba sobre la calle 1 del barrio 5 cuando fue alcanzado por varios hombres quienes le dispararon en varias ocasiones huyendo rápidamente con rumbo desconocido. La Fiscalía General de Jalisco investiga a Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, por los delitos de homicidio y desaparición forzada en 2013 de Álvaro Corona Piceno, exdirector de la policía de este municipio. El alcalde compareció ante el agente del Ministerio Público. La PGR lo investiga por nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación y Autodefensas de Michoacán, además de adjudicarle la venta de armas a civiles que se hacían pasar por policías municipales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó a los diputados federales el desafuero de la legisladora con licencia Eva Cadena Sandoval, luego de que el pasado 2 de mayo no se presentó a un citatorio. La diputada con licencia será investigada por la posible violación del artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda comparar precios al comprar aguacates, pues estos pueden variar hasta 32 pesos por kilo en una misma región. De acuerdo con el programa Quién es quién en los precios, el precio promedio nacional del aguacate es de 66.9 pesos por kilo. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.